Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenas noches Antes que nada queremos ofrecer disculpas a cada uno de ustedes como medio de comunicación por transmitir a esta hora y hacerlo de esta forma Esto traza las dificultades que hemos venido pasando desde el recién pasado fin de semana Tras los actos de asedio y ataque en contra de radio Darío y a pesar de las dificultades aquí estamos para traerles a ustedes un resumen informativo de lo que ha acontecido este fin de semana y las principales informaciones del día de hoy Iniciamos con lo que ocurrió el pasado fin de semana que a pesar del asedio de la policía y el ataque de turbas andinistas no lograron impedir que el director de Radio Darío viniese a León el pasado sábado 7 de septiembre Darío Noticias Aníbal Toruño, periodista y empresario radial, retornó a la ciudad de León tras exiliarse casi un año Acompañado por Jaime Arellano, comentarista de televisión así como por miembros de la Alianza Cívica Toruño fue recibido por trabajadores de Radio Darío, amigos y familiares Con todos los leoneses, con mis colaboradores, con mis hijos, con mi familia Que han luchado definitivamente hombro a hombro por mantener la llama de la libertad de expresión en Radio Darío Estamos acá para sembrar esperanzas Ante el anuncio de su regreso, la noche de ayer, motorizados se dedicaron a realizar pintas intimidatorias en su casa de habitación, en las casas de otros familiares y en las instalaciones de la radio Allí escribieron los calificativos de siempre, en un intento de amedrentar a Toruño y a su equipo de trabajo Que los mensajes de odios hay que irlos olvidando en Nicaragua Yo perdoné a quienes atacaron y destruyeron la radio Yo como nicaragüense y como leonés rechazo las pintas de odio, de plomo Tras retirarse de la radio, Toruño se dirigió al cementerio Guadalupe donde llevó flores para honrar la memoria de sus padres Alrededor de 100 motociclistas rodearon el Campo Santo y luego se dirigieron a las instalaciones de la radio Y a pleno mediodía de este sábado, apedrearon puertas, destruyeron bujías, cámaras de seguridad frente a la vista horrorizada de los vecinos Mi padre me enseñó a la honestidad, la extraparencia, los ideales, la lucha por la libertad de expresión, la lucha por la democracia Y creo que eso me sigue inspirando el resto de mi vida Darío Noticias Estamos informando sobre este mismo tema porque una vez que las turbas sandinistas asediaron en los lugares en donde Hizo o realizó una ruta, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Posteriormente regresaron a las instalaciones de la radio Donde no solamente destruyeron las cámaras de seguridad y las lámparas afuera del inmueble Sino que también se las robaron Darío Noticias El pasado sábado 7 de septiembre, una vez más, Radio Darío fue objeto de ataques a manos de turbas sandinistas Que se movilizaron desde horas de la mañana tras el anuncio de la llegada a León de Aníbal Toruño En compañía de representantes del sector privado en Nicaragua Asedio, ataques y mensajes de intimidación fue lo que vivió la ciudadanía leonesa Tras el extremo operativo de asedio ejecutado primero por la Policía Nacional Seguido de turbas en motocicletas y delincuentes que en horas de la madrugada Marcaron las viviendas de ciudadanos opositores al gobierno El asedio policial en Radio Darío se registró desde el mediodía del sábado Antes otra patrulla policial se había apostado frente a la vivienda del director de este medio, Aníbal Toruño Tras el retiro de la policía de las instalaciones de la empresa radial Al menos 50 sujetos en motocicletas se apostaron frente al medio de comunicación por algunos minutos Mientras esperaban órdenes Tras salir del cementerio de Guadalupe en donde los empresarios acompañaban a Aníbal Toruño Quien colocaba una ofrenda floral a la memoria de sus progenitores Las turbas dieron persecución a los vehículos de los empresarios Que alcanzaron en un retén policial salida a Managua José Adán Aguirre, Michael Healy, Álvaro Vargas y Jaime Arellano Fueron víctimas de agresiones por parte de las turbas Quienes dallaron el vidrio de una camioneta tras lanzar piedras y disparar balines Todo en presencia de la policía Por último, las turbas en motocicletas se dirigieron a Radio Darío una vez más Donde se lanzaron de punta a pie a los portones Destruyendo y robando las cámaras de seguridad afuera del inmueble Darío Noticias El pasado sábado 7 de septiembre Los representantes del sector privado en Nicaragua Hicieron una denuncia pública tras el ataque del que fueron víctimas Por parte de turbas sandinistas en la carretera salida a Managua Darío Noticias Y posteriormente empezaron a tirar piedras A pegar batazos Nosotros le reclamamos a la policía que estaba siendo testigo De lo que estaban haciendo estas turbas Que ellos tuvieron el tiempo suficiente Producto de que la misma policía no nos devolvía los documentos Y eso provocó que fuera golpeado una de las personas que me acompaña Eso provocó que rompieran el vidrio delantero de la camioneta Gracias a Dios esa piedra que atravesó el vidrio Cayó entre Jaime y mi persona Entonces nos metimos al carro nosotros para protegernos Y ahí es donde se dieron venir las turbas contra el vehículo Y empezaron a agarrar con bates de aluminio Los vidrios, las puertas, tratando de quebrar Cuando arrancamos Entonces en ese momento se tomó, José Jato tomó la decisión Si nos quedamos aquí, nos matan Yo si creo que hubo intención inclusive de matar a José Adán Porque cuando ustedes van a tomar fotos del vehículo El hoyo donde estaba, donde todo supuesto Gracias a Dios entró esto pero perdió fuerza Es exactamente a la altura de la cabeza del chofer Aquellos que dicen que no existen los paramilitares Aquellos que dicen que solamente existe un cuerpo policial Entonces ahí lo pudieron ver El paramilitar que ordena al policía Que pare el vehículo en el que viene José Adán En el que viene Michael Hilly Álvaro Vargas y Jaime Indica un manejo coordinado de estas fuerzas paramilitares Que son encapuchados Y la mañana de este lunes 9 de septiembre Se llevó a cabo una conferencia A donde acudieron los distintos sectores del periodismo independiente De nuestro país O la prensa independiente Mejor dicho que integra A distintos gremios de la comunicación en Nicaragua Esto para emitir un pronunciamiento En donde exigen al gobierno El respeto a las garantías Constitucionales de los nicaragüenses La restitución de las libertades públicas es necesaria Para realizar elecciones libres y transparentes Que garanticen el cumplimiento de las demandas de justicia Paz y democracia Que tanto anhela la población nicaragüense Por ello demandamos la suspensión del estado de sección de facto Los periodistas independientes Repudiamos el asesinato de 328 personas Por parte del régimen Ortega Murillo Según datos de la CIDH Demandamos al gobierno de Nicaragua Que garantice las condiciones necesarias Para un retorno seguro De periodistas y comunicadores Que se vieron obligados a exiliarse Consideramos repudiable los hechos ocurridos El pasado 7 de septiembre Contra Radio Darío Su director y su equipo periodístico Pintas en las paredes Difusión de mensajes de odio Y amenazas de muerte Sumados al ataque que se dio Cuando salían hacia Managua Miembros de la Alianza Cívica Y Jaime Arellano Lo que pareciera implicar La intención de una condena Al destierro de hecho Aníbal Toruño Tiene el derecho humano De regresar a vivir a su hogar Y Radio Darío Tiene el derecho a operar Como con toda la normalidad posible Exigimos Que se respete La integridad física De Aníbal Toruño De todo el personal De Radio Darío Y de sus instalaciones Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Ahora Hacemos un repaso A través de las redes sociales Porque la oficina De la alta comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Ha condenado Las amenazas Contra Aníbal Toruño Y el personal De Radio Darío En Twitter Lo que encontramos Es lo siguiente El Mecanismo Especial De Seguimiento Para Nicaragua El MECENI De la CIDH Recibió información Sobre actos De intimidación Y amenazas Contra Aníbal Toruño Con marcas En su casa En León La CIDH Recuerda Que los miembros De Radio Darío Cuentan con medidas cautelares Y reitera La solicitud Hecha al Estado De Nicaragua Para protegerlos Dice este tuit De la CIDH Por otra parte Además O en este caso El tuit De la Oficina De la Alta Comisionada De las Naciones Unidas Condena Los grafitis Amenazantes En Radio Darío Y la casa De su dueño Recién regresado Del exilio Así como La agresión Contra miembros De la Alianza Cívica Quienes le habrían Compañado A León Pero además Nos encontramos Esta afirmación Interesante Por parte De la excomandante Guerrillera Dora María Tellez Quien señala Que el atentado Sufrido por parte De o contra José Adán Aguirre Aníbal Toruño Jaime Arellano Michael Healy Y Álvaro Vargas Es hecho Por órdenes De Ortega Señala Tellez Y además Dice No es un error De los paramilitares Orteguistas Locales Solo pudo haber sucedido Por órdenes Directas De la familia Ortega Murillo Y de esto Ahora vamos Con las Declaraciones Del procurador Laboral De Defensores Del Pueblo José Antonio López Quien asegura Que el comunicado Emitido por parte Del Ministerio De Trabajo Quien da por Asueto Con goce De Salario Los días Dieciséis Y diecisiete De Septiembre En compensación Del catorce Y quince Del mismo mes Es un comunicado Ilegal Veamos Las declaraciones Del procurador José Antonio López Darío Noticias Dice el código Del trabajo Que todo trabajador Tiene derecho A su séptimo Después de trabajar Seis días Continuos Yo pregunto El estado Trabaja Los seis días A la semana Las cuarenta y ocho Horas que el código Del trabajo Te dice Dos más dos Es cuatro Y dos por dos Es cuatro Cinco por ocho Cuarenta Seis por ocho Cuarenta y ocho Entonces No puede la señora Ministro Venir a compensar Lunes y martes Con dos días Que están fuera Del marco De la legalidad Si efectivamente El código Del trabajo Te lo dice En el artículo Sesenta y ocho Si algún día Feriado Nacional Concide con el séptimo Será compensado Al trabajador Que labore Y se le tendrá Que dar Como extraordinario Si el código Del trabajo Está más que claro Diciéndole Que si un día O un séptimo Coincide con un feriado Se tendrá que compensarlo Que tiene que hacer La empresa privada Cumplir con esta disposición Porque efectivamente Los trabajadores De la empresa privada Trabajan Hasta los días Sábados Lo que debió Haber hecho La señora Ministro Haber hecho Esa diferenciación Y no chocar Trabajadores Que deben De presentarse A laborar El día Martes Además Que si llegan Infecciones Del ministerio Del trabajo Ustedes tienen Despachos legales De renombre Y muy buenos Abogados Y para eso Les pagan Así es que Entonces Nadie puede Hacer lo que La ley No permite Darío Noticias Por último Un grupo de Nicaragüenses Exprisioneros Políticos Viajaron A Ginebra Suiza Para participar En la 42 Sesión Del Consejo De Derechos Humanos De la Organización De las Naciones Unidas Para denunciar Las violaciones A los derechos Humanos Cometidas Por el gobierno De Daniel Ortega Darío Noticias Podemos volver A nuestras universidades Que se encuentran Seteadas Por grupos de policía Y grupos parapoliciales Ejemplo de eso Que en las universidades Centroamericanas Ahorita hay un montón De oficiales En este momento Podemos ver A través de nuestros móviles Estamos con un completo Estado policial En las calles del país Eso en vez de generar Seguridad En la nación Nos sentimos más inseguros El estado A lo peor del gobierno A diario aumenta Y debemos detener Insisto En Nicaragua Si hay dictadura Pedimos la libertad Para los presos Y empresas políticas Justicia Y democracia Para nuestro país Continuaremos En residencia Nuestro máximo Poeta y escritor Rubén Darío Dijo Si la patria Es pequeña No habrá de la sueña Y hoy nosotros decimos Si la patria Es pequeña No habrá de la sueña Les saludamos Desde Ginebra En donde ya ha llegado La delegación De la articulación De movimientos sociales Y sociedad civil Estamos participando En la 42 sesión Del consejo De derechos humanos De Naciones Unidas En donde vamos a denunciar Las violaciones A derechos humanos De la dictadura Ortega Murillo Desde la articulación De movimientos sociales Vamos a presentar En esta sesión El informe temático Que preparamos En donde hemos podido Evidenciar Que de enero a junio Se han dado al menos 24 asesinatos selectivos Y venimos a denunciar Esta situación Para que paren Las graves violaciones De derechos humanos En Nicaragua De igual manera Queremos evidenciar Y civilizar La situación Que se está viviendo En Nicaragua Entre los diferentes sectores Tanto como estudiantes En Nicaragua Así como escarcelados Que seguimos viviendo La sedia Y las constantes amenazas Que viva Nicaragua Libre Viva Nicaragua Libre Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De esta edición De Noticias Live Nuestro agradecimiento A cada uno de ustedes Por su sintonía Más a esta hora De la noche Nos encontramos Mañana En nuestra primera edición De Noticias en la mañana Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias